Larín, ya me voy y mi mamá me dijo que te dejara el teléfono para que escucharas música, te voy a poner esta ¿Y esto qué es? Música para niños, ¿por qué? Estas canciones no me gustan a mí, a mí las que me gustan son estas Te los voy a dar pero pa' que los rompas duro, yo perreo sola Pa' que quede lo que yo hago dura, coja altura, demasiadas noches de travesura Yo vivo todos los días como si fueran blanco Larín, ¿y por qué estás triste? Es que ahora quedamos de vernos con mi novia y cuando abrí la puerta vi que se estaba besando con otro, me fue infiel Eso te pasa por bruto, Larín, por enamorarte muy rápido Aprendí a mí que ya llevo dos meses de novio con mi perrito, es más, ahorita lo voy a ir a ver Amor, ¿dónde está? ¿Y qué te pasó, Moli? Que veo que venís triste A mí también me fueron infiel, Larín ¿Viste que te dije? Ya no hay que creer en el amor Yo quisiera tener una camioneta como la de él Mis sueños tener un carro algún día Yo quisiera tener una moto Yo quisiera tener una bicicleta para ya no andar a pie Yo quisiera poder volver a caminar algún día Siempre valora lo que tienes Larín, vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar Sí, papá, está bien Si abro unas abritas, mi papá tiene que pagarla por obligación Papá, quiero este dorito No, Larín, deja eso, pon eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí, por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más querás, Larín, deja eso ahí, por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más querás, Larín, deja eso Lo siento Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo A la próxima Larín no te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan?